Un vendaval que se presentó en zona rural de Aranzazu dejó afectadas a más de 50 personas, las cuales perdieron bienes y enseres debido al destechamiento de sus casas. El día sábado a las 4 de la tarde aproximadamente se presentaron fuertes lluvias con vientos fuertes en la zona urbana y rural del municipio de Aranzazu. Específicamente en la vereda La Esperanza de este municipio tuvimos grandes afectaciones, más de 8 familias afectadas, específicamente en las cubiertas de sus viviendas y también la red de servicio de energía se tuvo que cortar porque un árbol produjo que dos postes más de las redes se dañaran en ese episodio. El municipio ubicado al norte de Caldas continúa en alerta naranja ante las intensas lluvias de los últimos días, lo que tiene las alarmas encendidas. El día de hoy, lunes, está todo el Comité de Gestión del Riesgo, bomberos, defensa civil, funcionarios de la administración municipal, llevándole algunos materiales como tejas y pintura y otras cosas que se necesitaban para poder volver a que esas familias vivieran dignamente. Junto a gestión del riesgo, el mandatario local realiza gestiones ante el ente departamental para trasladar ayudas a los más afectados.